Amigos atentos a la narración y relato de Luis Díaz, así lo narró la prensa española se rinde a la magia del colombiano Luis Díaz y a la magia y el pase de James Rodríguez, atentos Colombia, Daniel Muñoz, jugadón de Luis Díaz, se ha ido por la izquierda, el jugador del Liverpool, madre mía, el droble dribbling, balón, el segundo palo, la llegada lateral de Daniel Muñoz, remate al fondo de las mallas, marca Colombia, llega en el 15 sobre el cuarto de hora de la segunda, marca Daniel Muñoz de España 0, Colombia 1 Lo estamos avisando todos, eran los minutos de Colombia, salido por el partido en estos primeros minutos no sobra la presión, sino muy alta, la defensa muy adelantada y jugando más en vertical y me llama la atención que ha habido ya dos veces esta definitiva y la anterior porque el remate es que es por fuera. Y atentos que estas son las puertas de los principales diarios de España a primera hora un día después de la victoria de Colombia, el diario Az de España publicó así la noticia James y Luis Díaz devoran a España en Londres, él es madridista y el extremo de Liverpool publicó la victoria de Colombia ante La Roja en la que debutaron Ramiro, Vivian y Cubarsi. Por su parte amigos, el diario marca de España si publicó el día de hoy la noticia, ¿Por qué la Colombia de Lorenzo asustó a España y llevan 17 partidos invicta, aparte del golazo de James, Díaz y Muñoz? Y cambiando un poquito de tema, así se vio el papá de Luis Díaz en las tribunas, nunca falta la alegría del papá de Lucho. Y atención a este dato que nos entrega directives por Latinoamérica, una marea amarilla, ¿Cuántos hinchas de Colombia presenciaron la victoria contra España en Londres? Y es que amigos, de aplaudir la masiva asistencia del pueblo colombiano en tierras ajenas, aproximadamente unos 30.000 colombianos de todo el mundo llegaron a este estadio, pero un parque amistoso, nada mal. Directives por Latinoamérica, la calidad sobrevive a los pocos minutos, James es indispensable en Colombia a pesar de las críticas, James, calla bocas. Además, la defensa de Colombia cumplió ante España y fue determinante para mantener el invicto. Bueno amigos, eso es todo por el momento, no olvides dejar tu like, comentar y suscribirte y para ti, ¿Qué te pareció el partido de la Selección Colombia en esta primera fecha de los amistosos de FIFA? Nos vemos amigos y hasta la próxima, chao, chao. Chau. 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 Chau.